¿Usted cree que Roche R.D. no se le está saliendo lo míao en la cárcel? Porque sabe lo que hizo hoy el Ministerio Público a la 10, pregúntame qué hizo. La señora, sabiendo que la niña era una diabla, hizo la denuncia. Cuando le ofrecían los millones, quitó la denuncia. ¿Y sabe lo que hizo el Ministerio Público? Va preso Roche y la mamá de la niña también. Medida de cohesión, porque hay gente que cree que la vida es un relajo. Ahora lo que lo denunció está preso y él también, tres meses alante. Pastor, ¿y por qué usted habla de eso? Para que usted piense, porque es lo que usted consume. Hay una frase que dice que la fama no es para todo el mundo. Hay gente que no sabe manejar la altura. Hay otros que saben vivir arriba y quedarse abajo y nadie se da cuenta. Porque ellos tienen una madurez que ni lo cuanto ni la fama les quita su identidad. Alguien tiene que alabar a Dios.